No solo el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto salió en el juicio contra Joaquín, el Chapo, Guzmán. Durante la audiencia de este martes, Jeffrey Lichman, abogado de, el Chapo, Guzmán, pedió al testigo Alex Cifuentes que leyera las declaraciones que había hecho en 2016 en donde reveló que el cártel de los Beltrán Leib había pagado al expresidente Felipe Calderón por protección y para combatir al cártel de Guzmán Loera. Ante estas declaraciones hechas anteriormente, el narcotraficante colombiano dijo, no recuerdo muy bien eso. Durante la audiencia de este día, Cifuentes también aseguró que, el Chapo, pagó 100 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto.